¡Siempre saludando a todas las ayudadoras en Policía! ¡Vamos, vamos! ¡Amelio Quispe! ¡Siempre saludando a todas las ayudadoras en Policía! ¡Esta noche amosito vamos a tomar recordando nuestras vidas del pasado! ¡Siempre saludando a todas las ayudadoras en Policía! 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 Corazón, así es el amor ¡Ariba la alegría! ¡Abajo las penas! ¡Abajo las penas!